¡Suscríbete! Hoy por Dios se ha continuado. Definición de paranormal, parapsicología, es el estudio científico de experiencias que, si son lo que parecen ser, están, en principio, fuera del dominio de las capacidades humanas, tal como en el presente están conceptuadas por los científicos convencionales. Así, los fenómenos parapsicológicos señalan ostensiblemente la actuación de factores por lo común no conocidos o no reconocidos por la ciencia ortodoxa, a los que solemos referirnos como factores paranormales. Buenas noches y bienvenidos una noche más a División Paranormal. Esta noche nos encontramos en un enclave abandonado, donde han estado ya varios grupos y todos han tenido experiencias bastante buenas. Bastantes buenas. Uno de los últimos grupos que han sido los que me han aconsejado esta casa. Dice que tuvieron que salir corriendo por aquí. Primero vamos a hacer un barrido por la casa, intentando captar las energías, donde está la zona más cargada. Al entrar nosotros, pues justamente cuando estábamos entrando por este edificio, llegaron los dueños de la finca y nos dijeron que estábamos locos. El dueño de la finca nos dijo que estábamos locos. Que aquí jamás, y él se ha criado aquí de pequeño, aquí jamás dice que no ha entrado nunca, ni de noche ni de día. Ni solo ni acompañado. Que siempre le ha dado mucho miedo, nos contó historias de sus abuelos, de apariciones... de fenómenos paranormales extraños, muy extraños. Y él nos dijo que él aquí no entraba, que él siempre se quedaba en el campo, se quedaba fuera, pero aquí nunca ha entrado. Entró una vez cuando pequeño, le pasaron varias cosas que se avergonzaba hasta de contármelo, no me lo contó. Porque le dio mucho miedo y desde entonces jamás ha entrado aquí. Esto por lo visto, por lo que me contó él, fue un antiguo hospicio de niños abandonados. Esto ya está en las últimas. Vamos a ir. Mis compañeros están Susana, Gonzalo, Espe y Marta. Aquí están los individuos. Buenas noches. Todavía hay algunos muebles y enseres. Esto parece que fuera la cocina. Por lo que me contó, esto fue un antiguo hospicio de niños abandonados. ¿Qué sientes tú, Marta? Pues yo noto sufrimiento, agonía. Pero yo noto. ¿Sí? ¿Y vosotros? Y tranquilidad. Yo también, tranquilidad. ¿Estando captar? Por aquí es donde esencial, antes de que hemos empezado a sentir que lo fin. En la parte de cocina y salud. Desde que hemos entrado, lo que sentimos es inquietud. No estamos tranquilos en esta casa. ¿Danos una señal? ¿Me he escuchado tampoco? Sí. ¿Qué? Hola, buenas noches. Se encuentra aquí fraile. ¿Hay aquí un fraile? ¿Haznoslo saber de alguna manera? ¿Haznoslo saber? ¿Qué es esto? ¡Haznoslo saber de alguna manera! ¿Eso qué es, tío? ¿Esto puede ser lo que me escuchaba antes? ¡Haznoslo saber de alguna manera! ¡Chist! ¡Chist! ¿Que se escucha hambre? ¡Haznoslo saber de alguna manera! ¿Es que hambre de chistrar, tío? he escuchado hombres sillando callarse 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 ¿hay alguien tocando el aparato negro? si hay alguien, apártate ahora que no suene ¿ahora? apártate del aparato negro ¿esperamos la persona? ¿cómo se llama Fray Luis? ¿estáis aquí con nosotros? yo quiero que hable Fray Luis ¿me has dicho que el activo 20? ¿te puedes acercar al globo rojo y tocarlo? sin miedo que nosotros venimos aquí con todo el cariño del mundo ¡hostia! ¡hostia! ¡Hola! ¡hostia! 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 venid a nuestro grupo a nuestro coro a nuestra reunión, a nuestra familia ¡hostia! 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 tuve aquí me quema es como cuando me acercaba ahí ¿qué tengo? pero tienes robo 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 tela ¡ostras! aquí me quema tío con mucho grado pero así justamente cuando es parece que esta cámara no va a coger ¿no? ¿está grabando? con esto Malú, me la puede encender A ver, espera Pero cada vez más rojo Sí A ver, déjame que te enfoque con esta cámara Pero cada vez más rojo Sí A ver, déjame que te enfoque con esta cámara Mira Hoy por Dios Se la ha puesto rojo Se la ha puesto tela de rojo Para ese rojo ¿Qué habrá? Una dañón o algo Así va a querer coger el aparato este Pues se te ha puesto rojo, rojo, vamos Sí Sí, ahora te lo vas a ver en el vídeo Oye, además es grande ¿Le hago una foto? Cada vez está más rojo Sí Cada vez está más rojo Sí, mira, te voy a hacer una foto Pero no, a mí ahora no me huele bien Venga, se a mí que os vea Venga, ya os voy a encontrar, eh Ya os voy a encontrar Os voy a ver Os voy a ver ¿Dónde está ahí? Ahí Venga, vamos a ver ¿Lo has escuchado? Sí ¿Qué te pasa, Edu? Es que me da miedo, tío ¿Cómo no? Edu, lo que ha pasado ¿No has escuchado? ¿Tienes un niño o algo? ¿Cómo llorado o algo? Un lamento Yo escucho unos lamentos Estoy llorando, sí A ver, la puerta Eso también lo he escuchado Por eso te ha quedado tú ahí pillado Te ha quedado tú pillado Ahí también Me ha dado miedo, tío Es que no hemos Digo, puede ser un gato Pero es que no hemos visto gato ninguno No No, aquí no hay gato Y un gato No sé, tío Escucha otra vez por raza Otro vez Uff Sí, es que te he cojado un poquito de valor, tío A ver Vámonos, otro ¿Eh? Vámonos para el otro Vámonos 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 Es que no he visto Es que no he escuchado No, no, no No, aquí, aquí Aquí, aquí ¿Vámonos? Vámonos 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 Buenas noches a toda la familia de división paranormal. Y volvemos a la casa del maligno. La semana pasada estuvimos aquí y pasaron de todo. Aquí pasó de todo. Golpes, puertas que se cerraban. Alguien llorar, lamentos. Esta parte de la casa fue donde más actividad tuvimos. De momento he entrado con mi hija, estamos los dos solos. Estoy con María. Vamos a intentar captar las energías que hay aquí. Y después entraremos con el grupo que venimos. Esta casa, los dueños nos han dado permiso porque había estado en el espejo. Los últimos increíbles que estuvieron aquí viviendo casi se vuelven locos. Y los dueños de la casa, los que vivieron toda su vida, fallecieron aquí. La investigación que estuvimos haciendo la semana pasada nos dijeron por el espíritu que se llamaban Juana y Pedro. Y estaban atemorizados y aún hoy día, a donde están, están atemorizados por su hijo. Esto es que huele, mira. Muy mal, muy mal. Esta casa, quiero deciros que está justamente encima de una villa romana. Está justamente encima de una villa romana. Y la casa está dividida. Esta parte era del hijo. Esta parte era la casa del hijo. Y tenía atemorizados a sus padres. Incluso ahora siguen atemorizados. Aquí vivía el hijo. Y por lo visto, maltrataba a sus padres. Sus padres vivían en un continuo temor y dolor. Vamos a enseñar la parte, la casa de los abuelos. Esta es la parte de la casa de los ancianos. Justamente ahí arriba, ya os he dicho que esto está encima de una villa romana. Justamente ahí encima se ven aún unos hornos romanos. Y esta es una parte muy antigua. Este gatito nos ha seguido todo el camino. Todo el camino nos ha seguido. Este es curioso porque no es la primera vez que hay gatos que lo siguen. No es la primera vez que hay gatos que lo siguen. Ya empezamos con los golpes. Ya empezamos con los golpes. El gato salió corriendo. Los gatos han salido corriendo. Se ha quedado uno y el otro salió corriendo cuando ha escuchado el golpe. Hay un piso. El gato salió corriendo. Esta parte de la casa es una parte de la más antigua de la casa. Aquí es donde vivía la familia, los ancianos. Los gatos salió corriendo. Los gatos salió corriendo. Los gatos salió corriendo. Los gatos salió corriendo. los aparatos se volvían locos de hecho lo más curioso lo más curioso es que cuando llegamos a casa, a Sevilla y fuimos a editar los vídeos, había desaparecido como por arte de algo malo por arte de algo diabólico habían desaparecido todos los vídeos los gatos estoy observando que ellos antes van nos guían, es como si nos guiaran ellos nos están guiando y nosotros vamos detrás de ellos nos querrán llevar a algún lado esto era un palomar o algo así un palomar seguro cuidado bueno las sensaciones y la donde hemos encontrado más carga energética ¿tú dónde parió? no, yo en la otra casa en la otra casa aquí se siente que es como si fuera la impresión ve la foto pero es como si fuera la casa de los abuelitos es totalmente diferente no sientes miedo en la otra en la otra nada más que entra un besador de la cabeza en la otra casa y ya cuidado bueno pues una vez que ya hemos gastado las energías y más o menos sabemos dónde dónde está los lugares más cargados los rincones más cargados de las dos casas empezamos la investigación ¿se ha escuchado? ¿se ha escuchado? ¿se ha escuchado la voz de la voz? ¿bien? ¿es un minuto? ¿cualques? toma toma ¿puedes volver a tocar el sensor? ¡Hola! molestamos aquí arriba si molestamos que ha sonado el sensor quieres asustarnos quiere que nos marchemos igual que el otro día nos subimos y era como diciendo que os vaya a ir aquí ya pues yo voy a bajar por la tona, por la cerilla ¿por lo vamos? si escucharlo? no 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 venga, tócalo ¿me quieres llevar la contraria? no ¿sí? mira, llevo el mismo aquí ¿que nos quieres demostrar? ¿que estás aquí? ¿eso es un sí? lleva como un ritmo, tío ponla a tope, para un sí ponla a tope ponla a tope te invito a que cojas la fuerza del fuego ponla a tope, a tope es un sí a tope a tope a tope es un sí a tope venga, sigue venga, sigue toma fuerza del fuego a tope, a tope, más más toma fuerza del fuego hemos puesto el fuego para que llegues a la luz para que cojas la energía del fuego a tope puedes coger fuerza de aquí puedes coger puedes llegar a mi mano si estás aquí puedes mover el globo rosa si tienes la oportunidad de comunicarte con nosotros va a ser la última vez que lo hagas coge energía del fuego y comunícate con nosotros te invitamos a que lo hagas toca uno de los apartos blancos que están aquí el globo verde ¿puedes hacer que se mueva el globo verde? sabemos que estás aquí coge energía del fuego venga, te lo mando te lo mando oye, eso va así está como llorando, ¿no? es el aligato es el perro es fuera ¿qué es tío? ese no es el aligato o sea es fuera, es el perro fuera ¿no? sí, el aligato el perro el perro el perro está empezando ya ya está aquí ya está empezando a coger la energía venga, coge la energía ya tira la copa venga, tira la copa coge energía ya tira, tira la aparato tira, tira, tira la aparato tira, tira tira, tira la aparato tira, tira, tira la aparato tira, tira, tira la aparato tira, tira, tira la aparato Ahora tienes fuerza, haz que suene hasta a tope, y mueve los globos, ¿podéis mover los globos? Mueve el verde, por favor, el globo verde ha estado todo callado, ha subido el fuego y ha empezado a tomar, y ha empezado el perro llorar, mira, sigue, mira para ti, venga, ¿qué?, ¿tú eras el que me ha tratado a tu padre y a tu madre?, venga, tú, el que dormías aquí en esta cama, ¿no eres el que tenía y sigues teniendo atemorizado a tu padre y a tu madre?, ¿a Juana y a Pedro?, ¿a Juana y a Pedro?, quita aquí, Edu, Edu, cierra acá, ¿te va a tirar la copa de ella?, sí, 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 tira el fuego, ¿eh?, lo que está haciendo, eso sí no tiene aquí, tira otra copa, aviso, la temperatura es demasiado alta por usar, pongo a tope, pongo a tope las copas, tiradlas a dos copas, tiradlas, 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 ahí, y ahora mueve los globos, está moviendo, mueve los globos, fórte, y enciéndela a el pato blanco, pira, pira, pira el globo rosa, ¡el rosa el que dijo al principio! ¡Vamos fuerte! ¿Puedes volver a tocar el aparato? Los gatos están aquí, mira los gatos. Los gatos no son. No, no, están aquí. No nos quiere allí. Pero a ti tampoco nos quiere. Muchas preguntas. ¿Quién eres, como te llamas? Juan Manuel, Juan Manuel. Juan Manuel. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Gonzalo ¿y tú? Juan Manuel. Juan Manuel. ¿Quién eres? ¿Quieres decirnos algo? Márchate. Márchate. ¿Quieres que nos marchemos? ¿Y tu madre era Juana? Yo me llamaba Juan antes. ¿Me echas? ¿Me echas? ¿Puedes tocar algún aparato de los que tenemos en la casa? ¿O acercarte a ellos? ¿Puedes hacerlo? Venga, tócalo alguno. ¿Me llamaba Juana en otra vida? ¿Quién dice? ¿Irse? Sí, eso sí. ¿Irse? Lo que hay aquí no lo quieren. ¿Pues qué quiere que nos hallamos? ¿Molestamos aquí? ¿Por qué molestamos? ¿Porque somos seres buenos y tú eres un ser malo? ¿No? ¿No? ¿Eres un ser bueno? No. ¿Hacías sufrir a tus padres? No. ¿Entonces, por qué era... Dice... ¿Por qué tus padres están atemorizados contigo? Cuánto. ¿Cuánto? 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 ¿Cuántos sois? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántos sois? Dos. Dos. Mira. ¿Has visto la silla? Sí. Se ha movido. Se ha movido. La silla. La silla. Mentira. La silla se ha movido. ¿La lechija de coña? Sí. La silla se ha movido, macho. Esa silla estaba derecha. Estaba derecha, tío. Se ha movido. ¿Habéis escuchado cómo se ha arrastrado? Se ha arrastrado, tío. Porque esa silla estaba derecha cuando yo me acerqué. A ver. Me acercando. Usted se ha arrastrado. No. Se ha roto. Esa silla estaba derecha. ¿Te puede tener más eco? Sí, sí, sí. Sí. Un hombre, una mujer. y la policía que está en el frente acaba de pasar una sombra hemos hecho antes la sesión de las varillas y nos han llevado a un pasillo sin salida hemos decidido volver porque hemos empezado a escuchar pasos ocurriendo o ir a tarde muéstrate manifiestate el misterio está fundamentalmente en las sombras el misterio nos atrae nos seduce hasta el punto de querer encontrar algún tipo de explicación lógica para no sucumbir a nuestras propias pesadillas hoy nos adentramos en un mágico rincón de la sierra el que cien años atrás fue el hogar de familias mineras este antiguo poblado contaba con un total de 61 viviendas además de un casino, posada, el economato y una iglesia los trabajos en la mina se inician hacia el año 1911 centrándose sobre todo en la extracción de pirita, cobre y azufre y 30 años después surge el proyecto de crear una fábrica de explosivos subterránea en el interior de la misma mina las pésimas condiciones de trabajo hacía que fueran un lugar cargado de accidentes y muerte son decenas los informes que hay reflejando la tragedia pero una concreta marcó con dolor a trabajadores y vecinos pues a las 7 menos cuarto de la mañana del 8 de agosto de 1950 6 mujeres, la mayoría menores de 25 años perdieron la vida a causa de una inexplicable explosión también fue en agosto del año 1999 con la mina y el poblado ya abandonado cuando encontraron el cadáver de un hombre recubierto de cal y encerrado en un baúl a las puertas de la misma mina un lugar que comenzó llenándose de vida con ilusión y que terminó sumido en la desgracia y el abandono bueno, pues aquí estamos ya por la derecha pues como siempre decimos bienvenidos una noche más a División Paranormal a División Paranormal ¿Cuál es la味uninga? ¿Cuál es la tinhala envolvente? ¿Cuál es laändern Следología? La historia del pueblo se ha recibido porque es muy que el pueblo que terminó y el pueblo ¡Suscríbete! Antes, ¿no? ¿Antes? Sí, ¿no? Sí. Estas minas, sí, mira, como eran unos muros buenos, ¿eh? Pero poco antes. Era de mil... ¿1800? ¿1800? El pueblo antes. ¿El pueblo? La mina. La mina, la mina. El pueblo no lo sé. Claro, pues si la mina era suya, lo mismo el poblado suyo, para los probadores. Pues le perdieron una partida de cartas. Al dueño último ya que lo tuvo, le terminaron explotar. Y aquí, primordialmente, antiguamente y la primera... El primer trabajo que se hacía era extraer pirita. Después empezó el cobre, el azufre... Pero de primera era pirita y era todo muy inculimentario, claro. Antiguamente se retiraba mucho esto, las cartas. Bueno, aquí está, esta casa está en... Ya en lo último. Se escucha... Se escucha una mujer hablar. Cuidado con el suelo. Están hablando como de una niña, de niña. Entonces, ¿cómo estamos hablando? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. 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 Y si es una brúa, ahora con la luz seguramente no va a ganar. Y si es una brúa, ahora con la luz seguramente no va a ganar. Y si es una brúa, ahora con la luz seguramente no va a ganar. ¿Alguno ahí está siguiendo? ¿Alguno sigue? Sí. ¿Alguien? Vaya flipa aquí, vaya flipa. ¿Qué? ¿Que se escucha en paso? Sí. Mira el techo. Esto era... ¿Paiso también? Sí. Los servicios. Esto... 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 Esto más bien... Sí. Esto más bien... Podría ser... ¿Esto puede animar? No. No. Esto no... Esto no... Esto no... Más bien era un centro de... No, no, una cuadra no. Yo creo que te quise mencionar lo mío. Para vender las plantas... Para vender las... Esto era el matadero. Esto es el matadero. Pues ahí está. Esto es el matadero. Y aquí... Y... Sí. Esto es el matadero. Es que no entra también. Aquí esto es el matadero. Y te dice una cosa... Esto está... Cargado. 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 Creo que hay ahí. Calera, ¿cómo es? Pero, por favor. ¿Para ir para bajar? Sí. Aquí vamos a tener respuestas. Aquí vamos a tener respuestas. Aquí vamos a tener respuestas. Sí. Mira, tiene un sitio. Sí, sí. Se comunican. A ver... Yo te voy a estar los azulejos del lado de aquí. Lo de los servicios. El bate. ¿No te gusta la luz? Haznos saber si no te gusta la luz. No. Ponlo a tope. Acércate. Al aparato negro. A tope, a tope, a tope. ¿Quieres que te grabemos? Necesitamos una muestra de que estás aquí. Manifiéstate. Un pidió de sí. Dos es no. Venga, acércate. ¿Solamente sabes hacer eso? ¿No sabes hacer otra cosa? ¿Eres bueno? ¿Eres bueno? ¿Eres un ser bueno? ¿Eres malo? si eres una entidad mala darnos una muestra de tu poder darnos una muestra de tu poder mira, mira, mira si la verdad es que tienes poder es tocar timbre me pica la garganta y me pica la garganta yo creo que algo se te ha acercado si, si, de hecho he notado corre aire si, corre aire te has acercado te has acercado a jose si te has acercado a jose toca un aparato, por favor hostia una lechuza una lechuza entonces te has acercado a mi que es lo que quieres mira, mira, mira mira, mira eso es un sí no lo toques si te has acercado a jose toca un aparato si ha sido tú si ha sido tú el mismo que ha tocado y se ha acercado a jose toca uno de los aparatos ¿tienes un mensaje para él? si ¿quieres decirnos algo? háblanos, si quieres dejarnos un mensaje dime, si me quieres decir algo, dímelo ¿quieres luz? ¿necesitas luz? ¿necesitas luz? ¿le luz? ¿está andando por el pecho? sí si después se los hace ¿necesitáis luz? ¿Se escucha? Sí se ha La primera vez estaba Edu cerca de los aparatos Y le han cortado el vídeo Se ha quitado solo Sin estar tocando la pantalla ni nada Y ahora es la segunda vez Que estaba Edu grabando como si fuera un selfie Se ha quitado el vídeo y se ha hecho una foto Es la tercera vez que intentamos grabar A ver qué resultados tenemos Es curioso, ¿eh? Estábamos grabando Se ha quitado y ha hecho una foto Nos ha hecho una foto a los cuatro Nos ha hecho una foto a los cuatro ¿Quieres decirnos? ¿Quieres decirnos algo? Si quieres decirnos algo Toca uno de los aparatos Venga Un golpe ¿Ha sido tú el del golpe? Un golpe Otro disco En la puerta En la puerta ¿Hay alguien aquí acompañándonos esta noche? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes dar otro golpe? Háblanos Háblanos Estamos aquí ¿Te quieres comunicar con nosotros? Háblanos Dejanos un mensaje Dejanos un mensaje ¿Puedes decir un nombre? ¿Puedes decir un nombre? ¿Puedes decir un nombre? Sí ¿Puedes decir un nombre? ¿A dónde estáis? ¿Aquí estáis? ¿Sabéis que estáis muertos? Y ahora ya voy, ¿no? Se ha escuchado y eso es fuerte, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Cuántos sois? Muchos. ¿14? Necesitamos saber que sois entidades inteligentes. ¿Podéis decir el nombre de uno de nosotros cuatro? Concentraros y hablarnos a través de este aparato. Di el nombre de uno de vosotros. ¿Cómo te llamas? La dinamita. Era un almacén subterráneo. Justamente... Creo que ahí son muchos... Murciélago. No, 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 no Primero vamos a explorar la parte de la que era el almacén mina de pirita y después fue esto fue un polvorín donde guardaban la dinamita escucha el primer golpe ¿se escucha gente? ¿se escucha gente? si, si ¿sois los que murieron aquí? ¿muristeis aquí? ¿son vuestras voces? si, se escucha gente un hombre, una mujer y en la columna esta que está ahí enfrente acaba de pasar una sombra mira, mira la imagen como se distorsiona en la cámara hostia mira, mira la cámara lo que hace mira, mira, mira busca un zoom, busca algo es que justamente ahí, en esa columna, ahí he visto yo una sombra muchos golpes ¿está bien escuchando? si golpes aquí, ahí coge la varilla, ¿la tiene ahí? a ver dónde quiere que vayamos si si queréis que vayamos a algún sitio de la mina podéis dar un golpe para guiarnos bien a ver vamos si podéis mostrarnos el camino donde os vais a manifestar con nosotros donde vaya manifestar o y contactar con nosotros del mundo de los muertos al mundo de los vidos de los hijos si en casualidad cuidado con el suelo vamos a ver donde nos llevan aquí va a bajar temperatura y la sensación de presión en el pecho al menos yo lo siento así y frío 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 como bajar la temperatura y nada de tiempo cuidado con el suelo aquí las bolillas están indicando a la izquierda a la izquierda habrá aquí una forma de llegar hacia la izquierda pues 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 creo que por ahí no no por ahí sí no 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 pero aquí sí Aquí se hiela la sangre Que es un gusto Acercaros aquí, ¿verdad? Aquí más todavía Aquí hace un frío impresionante Muchísimas gracias Me están en madera Además yo me estoy notando un pellizco en el pecho Así que estoy yo Me hace frío, ¿eh? ¿A que sí? Muchísimo Muchísimo frío Mira, mira Mira las varillas Mira las varillas Como se han cruzado aquí Pero el portal está allí detrás ¿Sí? Pero puede ser de aquí pedaz Claro, puede ser todo esto ¿Son líneas tenúricas? Sí 200 Y es ahí Y esto, esto ¿Hay aquí alguna entidad con nosotros ahora? ¿Puedes manifestarte con nosotros? ¿Puedes manifestarte con nosotros? ¿Quieres hacerlo? ¿Te quieres manifestar? Sí ¿Quieres dejarnos un mensaje? Sí Sí ¿Puedes hacerlo ahora? ¿Darnos ese mensaje? ¿Ahora mismo? Sí ¿Necesitas que vayamos a otro lugar de la mina? ¿Eso estás indicando un lugar? Golpe Las varillas nos indican Hacia atrás Mira, mira las varillas lo que está haciendo Mira, mira, mira las varillas Mira, mira, mira Hostia, ¿eso qué es, tío? Hostia, ¿eso qué es, tío? ¿Eso es alguien corriendo? Sí ¿Es alguien corriendo? No, ya sabía No, ya sabía Es alguien, son pasos corriendo, tío Es alguien corriendo Hola ¿Hola? ¿Queda bien? No, ya sabía 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 Gracias. 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 Estamos otra vez aquí en lo que suponemos que es un portal donde nos han traído las varillas. Te invitamos a que entres en nuestro círculo. Te invitamos a que entres en nuestro círculo. Toca a uno de nosotros. Muéstrate. Manifiéstate. Si necesitas luz, hazlo saber de alguna manera. ¿Quieres luz? Da un golpe. ¿Te sientes algo? No. 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 murieron empezamos por cristo cristobalina márquez cuaresma donde terminó su cuerpo cuando hubo la gran explosión pueden mostrarnos donde falleció la señora cristobalina márquez cuaresma aquí murió aquí eres tú eres tú cristobalina y más un cir rotundo vamos sienta algo no siente nada y ahora necesitamos saber dónde está a dónde murió josefa chaparro bermejo josefa chaparro bermejo donde falleciste muéstranos dónde fue a dónde caíste la señora dolores fernández ramírez puedes mostrarnos dónde caíste después de la gran explosión como el otro día todas una casi al lado de la otra qué te pasa nada la señora maría molero rivas dónde caíste es muerta nos llevan maría y por último María Tejada González ¿Dónde fallesiste? Esta señora fue la que más cerca ¿Eres tú? ¿Eres tú María? ¿Estáis todas en paz? ¿Estáis en paz? ¿Dónde estáis? No ¿Quieres? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres ayuda? ¿Podemos ofrecerte algo? Sí ¿Tienes algún mensaje para algún ser querido? ¿Necesitas que te dejemos aquí a ti y a todas tus compañeras? ¿Te dejemos los cuatro que estamos aquí hoy día vivos todo el amor del mundo? ¿Necesitáis ese amor y esa compasión? Sí ¿Podemos irnos en paz? Sí No No No